cuando locos seguimos con seguimos con el credo de los asesinos que hacemos la misión de beowulf la leyenda de beowulf a ver que anda esto no lo han hecho los daneses es obra del temor han sido los daneses siempre son esos condenados daneses que paguen un huerguel por nuestros animales muertos sensatez por favor de que le serviría a los daneses matar a nuestro ganado una sucia danesa porque no se lo preguntas oh ya empezamos bueno acá son tres de porro y queda me dio guiado no 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 Los sajones luchan como perros para proteger a su gente. No puedo culparlos. Gracias por refrenarte, desconocida. Dime, ¿cómo te llamas? Eivor, del Clan del Cuervo, de Mercia. Wulfhilda, abadesa de Barking e indagadora de misterios. Estamos aquí por la misma razón, deduzco. Sí, para buscar a ese engendro del diablo. Pero, ¿qué le importan a una danesa los granjeros sajones? Si hay un oso o un lobo rábido al acecho, es mi deber matarlo. A menudo culpan a mi pueblo de sus carnicerías. Muy bien, Eivor, del Clan del Cuervo. Observa las marcas de los cadáveres y dime qué clase de bestia rabiosa las ha causado. Puedo empezar por las vacas muertas. Mordiscos. Pero no son de ninguna bestia que yo conozca. Y el cadáver está cubierto de moho. Aunque las heridas son recientes. Oye, ¿qué es lo que ha matado a este animal? Algún danés. ¿Cómo estás tan segura? Son los guerreros de Rodgar. Se han refugiado en esa vieja iglesia. Y siembran la miseria. Los guerreros no suelen dedicarse a matar vacas lecheras. Además, he oído que una bestia anda suelta. ¿Dónde están los pies? ¿He visto a un yoto un grande? Hace falta valor para acercarse así a un ser tan espantoso. Yo lo vi, guerrera. La noche que pasó. Yo lo vi todo. ¿Qué diste? ¿Un oso? ¿Un lobo? ¿Tal vez un perro rabioso? Era un yotun. Grande como un árbol. Y se reía mientras lo destrozaba todo. Gritó su nombre. ¡Grendel! He visto a un yotun grande y peludo. Caminaba trampicones por el brezal. Los gigantes no existen. Era el diablo que llevaba a su diezmo al infierno. Vamos a ver que estoy acá. Bueno, a ver. Una pista más. Ah, mierda. ¿Cómo llevó la vaca ahí arriba, loco? La sangre aún está húmeda. ¿A dónde lleva? Dioses. ¿Qué clase de bestia podría lanzar a esta pobre criatura hasta aquí arriba? ¿Qué clase de bestia cubre a sus presas con moho brillante? Pero aquella mujer culpa a Roscoe y sus daneses. ¿Acaso son ellos los culpables? Sea lo que sea, tiene bastante fuerza para subir un animal muerto a un tejado. Pero aquella chiquilla dijo que la criatura era un gigante que se llama Grendel. Esto puede ser obra de unos daneses borrachos. Debería compartir estas pistas con Vulfhilda. Vulfhilda, he preguntado a los aldeanos y he investigado los cadáveres de animales. ¿Y qué opinas de este misterio? ¿Todavía crees que ha sido culpa de un lobo o un oso? No ha sido una criatura del bosque. Los mordiscos, el moho... es todo muy extraño. ¿Con qué admites que ha sido el diablo? ¿O vuestros dragones de madera han cobrado vida? Esto no tiene nada que ver con demonios ni dragones. Ha sido un hombre, tal vez varios. La muchacha mencionó un nombre, Grendel. No, la mano de un mortal no podría desgarrar la carne así, como puedes ver. He visto de qué es capaz un hombre. Estragos mucho más sangrientos que este. ¿Has visto alguno que deambule de noche mutilando ganado? Cierto. Eso no tiene explicación. Los ataques se han producido tres veces. Cada uno con mordeduras, huesos fracturados y restos de moho. Algo terrible merodea por Anglia Oriental. En los bosques que hay al noreste han atacado a otros animales. Pues vamos. Por aquí. Quizá encontremos más pistas. Uy, yo creo que... Le tengo que enfrentar a ese bicho. Pobre Loki, que ahora va a salir la nueva serie. Sí. Voy a grabar un toque. ¡Santos benditos! Los cadáveres han atraído a los lobos... ¡Pobre! 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 ¿Te han llegado a morder los lobos? No. Estoy ilesa. Gracias, Danesa. Me equivoqué contigo. No hay de qué. Pero dime qué ha pasado. Esos carroñeros vinieron a por carne fresca. Mi pregunta es, ¿qué haces rodeada de ganado muerto otra vez? Buscaba a mi mejor vaca lechera, que ha desaparecido. ¿Y la encontraste? No. Pero encontré un hacha danesa. Pertenece a Rodgar, el líder de sus guerreros. ¿Estás segura de que el hacha es suya? Sí. Se pasea por la aldea exidiéndola y exigiendo cerveza. Voy a hablar con ese Rodgar y sus guerreros. Esa mujer cree que la carnicería es obra de una banda de guerreros de la zona. No tenemos más pistas. Ya sé quiénes son. Están instalados en la iglesia que hay cerca de la granja de Brieslecht. Vamos a verlos. Su líder se llama Rodgar, un buen hombre para ser pagano. Dudo que fuese él. Tienes opiniones peculiares, Wulfhilda. Y una mente singularmente abierta. Podría decir lo mismo de ti. La mayoría de paganos se inclinarían por monstruos o brujería, pero tú buscas causas terrenales. He visto cosas muy extrañas, pero la mayoría de las respuestas, si bien escondidas, suelen encontrarse cerca. Cierto. Pero en este caso, la iglesia me ha encargado explicar lo inexplicable. Eso acarrea a veces ideas profanas. ¿Y tu iglesia acepta esas ideas profanas? Las tolera. Lucifer es traicionero. Y los designios de Dios son inescrutables. Por eso tengo que estar abierta a todas las posibilidades, mundanas o sobrenaturales. ¿Y eso te hace tolerante con los paganos como yo? Puede que sea eso. O puede que todos, cristianos y paganos, vivamos dentro de un misterio mayor. Uy, pero acabo pelea, loco. Ah, le digo que ahora es más rabia. Algo marcha mal, Aegon. Los hombres de Rodgar son unos pendencieros, pero no se ve ni un hombre. Quédate atrás. El combate es mi competencia. Rodgar y sus hombres siempre fueron amables conmigo. Ten cuidado, Wulfhilda. El asesino podría seguir por aquí. ¿Y Rodgar? No encuentro a su líder entre los muertos. Lo encontraré. Las mismas marcas. Mordiscos y ensañamiento. Estas heridas no se hicieron con un arma. ¿Qué clase de espanto acabó con tantos y también armados de ceros? ¡Mira arriba! Más sangre. Alguien reptó hacia el altillo. O arrastró allí un cuerpo. Ah, mira, arriba. Tengo malas noticias. Tus guerreros han muerto. ¿Quién o qué hizo este horror? Un monstruo lo hizo todo. Se reía mientras nos mataba. ¡Se reía! Rompió mi hacha y me rajó. Pude reptar aquí arriba para morir. ¿Qué era? ¿Pudiste verlo? Un fétido Jotun. Un nocturno de los confines del mundo. Nos habló. Dijo que se llamaba Grendel. Y que volvería. Y que volvería. Bien. Estaremos esperando su regreso. Tú y yo. Yo no. Mis heridas son demasiado graves. Siento zarpar a mi espíritu. Envíalo a Helheim. Por mí. Cabalga con las doncellas aladas, amigo. Sea el monstruo que sea, me encargaré de ese Grendel. Espera, guerrera. Había dos. Nos esconderemos para no ahuyentar al demonio cuando vuelva. Esperaremos a que se manifieste de nuevo aquí. Tómate un descanso. Yo haré una vigilia de oración. Bueno, bueno. Tengo que grabar, por las dudas. ¿Cuál fue el último? Este. Se viene la pelea, ¿eh? No más. Silencio, Wolfhilda. Noto movimiento. Grendel. Bestia. Vas a morir. No. Es juego. Juego. Madre. Tu ayuda, madre. Madre, madre, me duele. Jugar. Grendel solo quiere jugar. Haces daño a Grendel. Madre. Quiero ir a casa. Por todo lo que es sagrado y puro. ¿Qué clase de monstruo es esa cosa? No es un monstruo. Por más chocante que sea. Grendel solo es. Solo era un hombre. Pero, ¿de dónde has salido? Todos los hombres tienen madre. Y este al final llamaba a la suya. Y todos, hasta los más retorcidos, tenemos alma. Señor, perdona los pecados de este hombre y concédele la gracia de tu amor imperecedero. Moe, por todos lados. Quédate aquí, Wulfhilda. Voy a seguir el rastro. Dales el descanso eterno, señor. Y que tu luz perpetua brille sobre ellos. Descansen en paz todas estas almas. Grendel tuvo que seguir este rastro de Moe. Pero, ¿desde dónde? El rastro dirige al suroeste. Dales el descanso eterno. Más Moe. Voy por buen camino. El origen del Moe tiene que estar cerca. Bueno, lo voy a grabar de vuelta. Ese era el bicho, ¿no? El rastro de Moe lleva a este pozo. A ver, pará. Quiero la misión. Y a veces... Tienes que cambiar la dificultad. No, 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 no. Esta mujer habla de su hijo, Grendel. Qué cruel destino tejieron los dioses para ella. No sé, hay una goma, loco, eh. No, 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 no. Aquí hay... ¿Eh? ¡Vendel! ¡Eres tú, hijo mío! ¡Grendel! ¡Ven con tu madre! ¡Ven los sueños que brilas! ¡Muchas cálidas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Grendel! ¡Grendel! ¡Eres tú! ¡Responde! ¡Necesito! ¡Eso! ¡Te abre! ¡Te oídas! ¡Una llave! ¡Eso necesito una llave! ¡Una llave! ¡Qué suerte! ¡Aunque el que se ve sin sabiduría! ¡Una llave! ¡Tú! ¡No llave! ¡Aunque el que se ve! ¡Eso! ¡No llave! ¡No llave! ¡No llave! ¡No llave! ¡No llave! Uy Su cuerpo crecía Pero no así su mente Levanta fuerza el loco Levantó una vaca Levantó una vaca y la tiró arriba del techo el loco Mi pequeño Mi dulce creyente Mi dulce creyente Tengo que contarle la verdad a Wulfhilda Bueno Podré salir por acá Tengo un agua más Mirá, acá hay una maldición A ver si la puedo encontrar No sé ni cómo es Nunca las Nunca las desbaraté Mirá, ves cómo vibra Y está por acá Mirá, mirá, a ver Bien, la tierra vuelve a respirar Bien, la tierra vuelve a respirar Ah, no, 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 en mi arba estoy. Me he perdido. Ah, vengo, por acá vengo, ¿no? Ah, no, 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 no. ¿Qué es este lugar? Bien, eh. Opa, lo. Y eso que no sé qué es. Bueno, de pedo, eh. Casi puedo salir de nada, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya te marchas? He de hacerlo. El obispo querrá saberlo todo sobre la bestia de Anglia Oriental. Omite mi nombre del relato. No quisiera ser recordada por algo así. Lo comprendo. Puede que la historia funcione mejor en verso. De joven hice mis pinitos en poesía. Ya es hora de retomar la pluma. Pero, ¿qué voy a contar? La verdad cruda de todo esto puede ser difícil de asimilar. Escribe una historia reconfortante. Una de héroes y monstruos. Como has dicho, la verdad descarnada es a menudo un mal trago. Hiere como el cruel viento del norte en la faz. Dios es la salvación de todos, Eibor. Me marcho, pero te escribiré cuando haya completado el poema. Adiós. Hasta más ver y gracias, Wulfhilda. Compón una buena historia. Bueno. Terminamos con la leyenda de Wulf. Yo esperaba otra cosa igual. Misiones. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el tema de los sueños. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito con esa. Nos pedía nivel 90. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito con esa. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito con esa. Después le voy a pedir una vuelta, me voy a fijar en internet como conseguí el martillo de torno, el mid-journey. Qué ocupado, loco, eh. Daño eléctrico, valía buena, sí tiene. Vamos querida, cargue, cargue. Vamos a ver, es que hice poder sugerido, noventa, vamos a ver, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Pongámonos en marcha. Ah, esto que era. Linda de tatuaje. No te dan... No te dan nada. No te dan nada. Los tatuajes son estéticos, por lo que vi no tiene mejoras. Me voy a pegar una guardada, vamos a ver si lo puedo hacer, eh. Me voy a pegar una guardada, me voy a pegar una guardada. Ay, estos Ubisoft son unos hijos de su madre. No te dan nada. 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 Gracias. Ah, mirá, se mueve. Gracias. ¡Toma! Eso no, más adelante. La premonición del lobo, la gran bestia. El lobo Fenrir aúlla feroz ante las puertas de Hel. La bestia romperá sus cadenas y escapará. ¿Y mi parte? ¿Cuándo salgo yo? Llega entonces la segunda gran pena. Cuando Abby se enfrenta al gran lobo... Y sucumbe ante Fenrir. Sucumbe ante Fenrir. Ahí, ¿lo veis? Habéis pronosticado mi muerte. Abby va a morir. Decimos lo que vemos. Conocemos tu sino. Tu destino. ¿Has aprendido bastante, Fiolnir? El destino rige a la humanidad. Pero yo he desafiado a la muerte. Estoy más allá de esas fuerzas. Las hebras están medidas. Todo muere. Incluso Ymir, el anciano de cuyo fértil cadáver nacieron los nueve mundos. No soy una hebra que podáis arrancar o anudar. Soy Yafnar, autoridad del éxtasis, rival del lobo. Soy eternidad. Las adivinanzas nublan mi entendimiento. Una tormenta se fragua. Y no es en el cielo, sino en las profundidades. ¿Se acerca quizá la batalla final? ¿Comienza así el Ragnarok? El destino de Blythin. De Blythin. Toma. ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos... ¡A ver! ¡Vamos! ¡Estamos en Asgard! ¿Qué hacemos en Asgard? ¡Uh! ¡Nos hay un montón de cosas, ¿no? ...despertar... ¡Uh! Esto es un mundo nuevo, loco, eh... aunque bueno bueno a ver las normas las normas advierten de un siniestro futuro mientras los dioses de asgard enfrentan una amenaza más inmediata vea el gran salón y gran salón podría todos los tesoros están abajo si me tiro eh tal 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 palcos tal i ¿Quién aplastó el cráneo de Thrym, rey de los Jodnar? Las pelotas de Buri. Somos asgardianos, no elfos traicioneros. ¡Lucharemos! Lo estamos haciendo por nuestro hogar y nuestro pueblo. Pero hay problemas que no se resuelven a martillazo limpio. Di uno. Gabi, fuerza el desempate. ¿Qué es esto? ¿Otra invasión? Guerreros de Jotunheim. Atacan desde todos los frentes. Y mientras nosotros, mano sobre mano, sin mover un dedo. Hierra, Astor. Muchos sesir fueron enviados a las cuatro esquinas de Asgard. Nosotros defenderemos el Gran Salón. Gabi, préstame a parte de tus guerreros y yo mismo los guiaré hasta Jotunheim. No podemos permitirnoslo. Los enjeriard deben replegarse y defender la ciudad. Yo los traería aquí para defender el Gran Salón. Son demasiados invasores y no podemos dispersarnos. Esta chachara no conduce a nada. ¡Batalla o muerte! ¡Silencio! Tomaremos la delantera y nos enfrentaremos al enemigo antes de que cruce el Bifrost. Bien dicho, Cebacuervos. Nombra a los que lucharán contigo. Solo necesito a uno. A ti, Thor, señor del trueno. Juntos bajaremos los humos del enemigo para que aprendan. Reúne a todo aquel que pueda sostener un hacha o un martillo. ¡Vamos a cazar Jotunheim! El resto, replegaos y proteged el Gran Salón. ¿Había alguna criatura entre los Jotnar, Draugar, Trolles, Lobos? Dime qué te aflige, Abby. ¿Te advierte de algo tu visión preclara? ¡Más invasores! ¡Se están reagrupando en el Bifrost! ¿Dónde está Loki? Debería estar cuidando la puerta. Avisa al resto. Comienza el combate. ¡Enjeljar! ¡La muerte os ha conducido a esta batalla! ¡Por Abby y por Asgard! ¡Bien! Bueno, cierra la puerta de Jotunheim. ¡Consura de Jotunheim! ¡Será vuestro final! Espera. ¿Puedo guardarlo? Sí, sí. Puedo guardarlo. Vamos a dejarlo acá porque... Si no, se me vaya de la mierda el video. ¡Che, estamos en Asgard! No lo puedo creer. Y acá debe haber todo un... Todo una historia, ¿no? Bueno, en el medio. Personificamos a Abby. Estamos con Thor. Así que vamos a ver qué... Qué nos depara luego el destino. ¡Qué bueno! Muy bueno. Para esta parte... ¡Roy Godos Bar! No, bueno. Aparece... Freya. Tyr. También. Bueno, Loki, que era... Atreus. ¡Qué bueno! Si el video te gustó, dale like, compartir, suscríbete, hacer todo eso. Te mando un saludo. Y nos vemos. Chau, chau.